...y una gran estadounidense. Además, Pedro, que yo creo que a todos nos hace también una gran ilusión que te den el Oscar. Y hay como una sensación general muy positiva, con muchas ganas. Yo creo que este país entero está en estos momentos haciendo... Hay muchas velas encendidas. Hay muchas, muchas, muchas. Pero fíjate que hemos recogido algunos testimonios de algunas personas que conocen y fíjate ellos lo que piensan que va a pasar. A ver. Hace 17 años hice este mismo trayecto. La sensación, sí. Pero que no se lancen las campanas al vuelo antes de tiempo. Porque Hollywood también es muy dado a dar sorpresas. Y el año que nosotros estábamos nominados por Mujeres al Vuelo de un Atac de Nervios notaban todas las revistas como ganadores. Todas, en todas las quinielas que se habían hecho en Hollywood. Premios de la crítica, premios de tal, premios... Todo conducía ahí y nos quedamos con una cara de tontos que pa' qué. Pero es como que tiene una enorme corriente a favor porque esta película yo creo que ha conectado con todo tipo de gentes, de todo tipo de lugares. Y eso hace que sea, yo creo, el momento en que el Oscar pueda llegar a sus manos. ¿Por qué me miras así? Estoy horrenda. No, no. Estás más guapa que nunca. Yo estoy segurísimo. Quiero decir, vamos, no es que esté seguro, sino que deseo que a Pedro Almodóvar le den un Oscar. Aparte por Pedro, que creo que es una persona que no es que sea merecedora de un Oscar, sino que es que además le queda bien. Y si le dan el Oscar, ahí ya se cogerá una buena borrachera y un buen desparrame. Que, que... Porque no, yo tampoco lo he visto nunca desparramar mucho. Se lo pasa bien, pero sin tener que... Veo dono ese. Te digo, Pedro, que me emocionaste mucho la otra noche cuando compartimos el Goya y espero, estoy seguro, que te vas a llevar el Oscar y te lo mereces. Las mujeres hacemos cualquier cosa con tal de no estar solas. Las mujeres somos más tolerantes, pero eso es bueno. Somos gilipollas. Y un poco bolleras. Pedro se lo va a traer a casa el Oscar. Se lo merece. Y creo que con todo lo que le han dado hasta ahora con la película, si no se lo dieran, sería completamente absurdo. Su madre se lo va a dar. Yo espero que gane el Oscar él. Bueno, en primer lugar, porque me daría una gran alegría personal. En segundo lugar, porque a nosotros ni les conozco ni me importa. No sé si están llevando de dónde son las películas, las otras películas. Y en tercer lugar, porque es muy importante que esta película se vea en Estados Unidos, ¿no? Un país donde está penado y los jueces te pueden meter en el talego por practicar el sexo oral dentro del matrimonio, ¿no? Tú no me harías una mamada. Oye, aquí nos entra en la cabeza que yo estoy jubilada. Le diría que no se maquillara mucho, que fuera muy natural, solamente con un poquito de brillo en el labio, un poquito de ruso en el ojo y nada más. O sea, súper natural looking. Y eso sí, como una monja, sin ningún vicio. Buena, 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 buena. Según los consejos de los amigos. No voy a poner ni siquiera el ruso ese que me dice Fabio. Lo que pasa es que necesitáis más actitud. Claro. Y, Pedro, ¿te has preparado ya el discurso? Confiésalo, porque siempre se lleva algo preparado en esos casos, ¿no? No, este no. Además, hace todavía, no sé cuántos días faltan, pero faltan muchos días. Entonces, no le tengo miedo al escenario y todavía no me he quedado nunca en blanco. Pero es tal excitación que yo lo que sí temo y estuve a punto en los Golden Globes es de pasarte. Yo quiero decir, está tan excitado que no te desnudas de puritito milagro y te entregas y te lanzas allí, te lanzas allí a las masas. Entonces, es bueno tener... No lo descartes en esta ocasión, hombre. Ya que decía Wyoming que los americanos son muy puritanos y contigo están rompiéndose los esquemas. Sí, pero no me veo yo que en la ceremonia de los Oscars yo me desnude y venga, un americano, una felacio, otra... No sé yo si ellos van a perder por buena disposición que tengan y por mucho que les haya gustado la película. Pero es bueno tener siempre una pequeña base. Yo normalmente no lo hago. Porque además resulta difícil. O sea, ¿cómo haces? Dime tú, Conchita. Venga, estás en tu habitación y entonces dices, me acaban de dar un Oscar y tú te miras al espejo como un gilipollas porque en el fondo de ti tú sabes que no te han dado todavía ningún Oscar. Que estás poniéndote la ropa, me han dado un Oscar. Y abajo tengo a todo Hollywood y les voy a decir esto o lo otro. Te sientes un poco ridículo porque dices, pero yo, pero si no me lo han dado y a lo mejor no me lo van a dar. ¿Qué hago yo aquí ensayando? ¿Cuál es mi pretensión de estar aquí frente al espejo ensayando? Porque es verdad que ellos te dicen, ellos llegan a decirte cómo queda bien la estatuilla. ¿Así? Y entonces, y dices, ¿y cómo ensayo si no me dan usted una estatuilla para que me vea a mi casa? Y te lo dicen con un cepillo de dientes. Entonces coges el cepillo de dientes y la altura ideal es esta. Ah, por aquí más o menos. Entonces, claro, entre el cepillo de dientes estuvo así y diciendo muchas gracias al espejo te sientes un poco ridículo. Entonces es difícil, para mí es muy difícil de prepararlo. Lástima que no me haya traído esta noche el cepillo de dientes aquí para que fuéramos entrenándonos, Pedro. Pero fíjate que hemos buscado una serie de personajes que te conocen y para arrancar me gustaría que escucharas esta definición de alguien que creo que ha sido importante en tu vida como actor. De alguna manera antes nos comentaba que no te fiaras, que no te confiaras demasiado para estos Oscars. Así que vamos a ver lo que nos dice Antonio de ti. Si tú me oyes en todas las cosas que he dicho hasta ahora, Ha sido muy cauto, sí que es verdad. Soy el único que dice oye que no, que no, que no, que no, que no, que fuera euforia. Tiene razón. El único que ha dicho que el Oscar no me lo he llevado todavía soy yo, entonces, y el único realmente que ha dicho que hay que actuar con más cautela es Antonio. Porque realmente a mí me da miedo, la gente lo da por descontado. Y no, no está por descontado, ojalá. Pues fíjate qué definición da Antonio de ti. Vamos a escucharlo. Vamos allá. Yo creo que Pedro es un hombre que ha cambiado, que se ha desarrollado mucho también a través de los años, pero básicamente la idea que yo siempre tuve de Pedro era de aquel que era capaz de romper todas las estructuras que existían en aquel momento en un cine español bastante de capa caída, muy repetitivo, con poquita calidad, de romperlo y de crear algo absolutamente nuevo que después ha abierto la puerta a muchos directores que han venido mostrando mucha más frescura de lo que había anteriormente. Yo creo que Pedro se carga de un zapatazo del 68 y la guerra civil. Y con él entramos en la modernidad y en otro tipo de mundo, ¿no? Entonces eso habrá que agradecérselo siempre. Esa cosa de la movida que se hablaba, de qué es la movida, la movida no es nada, la movida es un grupo de gente que después de cinco años de la muerte de Franco que pasan en España, pues se tira a la calle a cargárselo todo, ¿no? Y ahí quedaron los mejores. Yo creo que Pedro probablemente es el vértice de esa pirámide. Y bueno, y representa también el sueño de poder volver a trabajar con él algún día. Y ha habido ofertas, es cierto, Pedro y yo nos hemos sentado y hemos leído algún guión. Desde entonces lo hemos leído en Los Ángeles. Ha habido un par de momentos que parecía que podíamos, pero bien, a mí no me ha interesado demasiado el proyecto, el personaje específicamente, o él no ha podido esperar un determinado tiempo hasta que yo termine una película. Siempre se han dado circunstancias así que no nos han permitido. A mí me encantaría, yo creo que estamos ahora en el momento de que quizás deberíamos de volver a trabajar juntos. A mí me encantaría, porque son muchas cosas, son nueve años trabajando juntos, existe mucha amistad. Yo creo que también como autor he crecido un poquito desde aquellos tiempos. Yo creo que me disfrutaría más y yo creo que también lo disfrutaría él más. Qué ganas de encontraros otra vez juntos, nosotros como espectadores. No sé vosotros si lo tenéis cerca. No, yo también, yo también, yo ya sabe, Antonio, que yo de ningún hombre he hablado como de él y creo que de hecho es del único hombre que he hablado en mi vida. ¿Y eso por qué? Hablando de todo, Pedro. ¿No hablas nunca bien de los hombres? ¿Solo de las mujeres? Pues sí, es del único hombre que he hablado bien y que he reconocido echarle de menos durante años y años y años y ha sido de Antonio. Entonces le eché de menos desde que se fue y ansío que podamos volver a trabajar juntos. Pero también reconozco que Antonio está dentro de un proyecto grande, muy grande, que todavía no lo ha llevado a cabo y que se desarrolla en Estados Unidos. O sea, para mí, por ejemplo, y que hay que dejarle que lo haga. Entonces, y yo como amigo además también no debo importunarle y decirle, Antonio, tienes que hacer esto, tienes que volver. No, yo creo que llegar a un momento natural en el que todas las circunstancias sean favorables y que volveremos a trabajar y que yo creo que ese momento además se va acercando cada vez más. No sé si le pasará lo mismo a una mujer que ha trabajado mucho contigo y muy bien como Carmen Maura. Tú dijiste aquí para este programa, Pedro, que era la mejor actriz con la que habías trabajado. Hubo una ruptura después de mujeres al borde de un ataque de nervios y a Carmen la hemos llamado para que te cuente cosas aquí y yo creo que es la primera vez que se expresa de esta manera. A ver qué te parece. Al primer Pedro Almodóvar le agradeceré siempre, siempre, siempre lo muchísimo que me hizo reír. O sea, yo creo que juntando ratos de risas y buenas ocurrencias es la persona que más me ha hecho reír en mi vida, incluyendo novios y todo. Los recuerdos son lo único que me queda. Nosotras siempre nos metía en la cabeza que había que aceptarse el cuerpo como era, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía mucho complejo pues te gordas, siempre tienes y tal. Y él siempre me decía pues mira, Marilín tenía tripa y estaba estupenda y es que no, lo que tenéis, tenéis y en su sitio y tal. Qué historia tan demencial. Yo seguramente no me encuentro con Pedro Almodóvar y mi carrera hubiera ido más por la cosa más así, más seria a lo mejor. Me habrían llamado desde el principio, pero directores tipo Saúl así que luego me llaman pero después de que le juego al otro, ¿no? Pero de todas maneras no tengo la sensación de deberle nada, ¿eh? Pienso que ni yo le debo a él ni él me debe a mí ni nada. Pienso que fue un encuentro que nuestros ángeles de la guardia estuvieron divinos porque realmente fue increíble que dos personas que venían de ambientes tan absolutamente distintos hicieran clic y nos encontráramos en un mundo donde nos entendíamos tan, tan, tan bien. ¡Riegueme! ¡No se corte! ¡Riegueme! En resumen, pues que a una persona con la que te han pasado tantas cosas como me han pasado con él pues que le quiero mucho y que todo lo que tengo de recuerdo son realmente cosas positivas. Y si un día nos encontramos yo creo que tendremos que ser muy viejitos nosotros ya. Yo estoy esperando que se haga más mayor. Nuestros días felices recordar Hemos congelado ahí, Pedro, una mirada de Carmen tan estupenda cuando le das el beso justo ahí después de los Goya. Pues sí. ¿Tengo que comentar algo? Claro, como no puedo comentar nada durante se me olvidan los comentarios. No. Que me sugieren. Te he dicho que se ha reído mucho contigo y ha dicho que no te debe nada ni tú a ella. Claro, sí. Eso absolutamente. A mí no me gustan esos melodramatismos de le debo todo todos los... ¿Qué decir? Sobre todo tratándose de directores y actores. Un actor es un milagro que te lo haga bien y para un actor es un milagro que un director conecte contigo pues como yo he conectado con Carmen o con Antonio o con... Afortunadamente he tenido la suerte de que he conectado de ese modo profundo con varios. Y yo nunca lo veo como una deuda eso. Ha sido un momento de nuestras vidas importantísimo para nosotros donde nos hemos comunicado de un modo absolutamente profundo y eso es muy difícil que te ocurra y eso es una suerte de que te ocurra. Pero no se trata de tú me lo debes o yo te lo debo. No, no. Hemos pisado el mismo terreno en un momento y del mismo modo y en ese momento en el momento en que lo hemos pisado para mí lo más importante ha sido Carmen y probablemente viceversa. Y eso siempre debe generar un recuerdo bueno porque estamos hablando de épocas maravillosas y de épocas extraordinarias y también de encuentros y entendimientos que no se llevan a cabo todos los días. Claro, porque Pedro tú parece que siempre trasciendes un poco más la relación. Es decir, que no estableces quizá el cine lo facilite pero en tu caso parece que es más acusado que estableces un tipo de relación muy sentimental muy profunda con algunos de tus actores y sobre todo de tus actrices. Y por eso se producen esos melodramatismos aparentes. Sí, sí, y toda la leyenda y además a la gente le gusta mucho crear leyendas y le gusta mucho que haya leyendas y entonces yo tengo mucha leyenda con los actores no sé de qué color una vez es más oscura otra vez es más luminosa pero es cierto que yo con los actores me entrego absolutamente y excepto esas cosas que hacen las parejas cuando se entienden muy bien lo máximo que hemos llegado ha sido a comer chocolate juntos todo lo demás no pero exceptuando eso pues entre los actores y yo El chocolate tiene muchas implicaciones Pedro cuidado con eso El chocolate sí he llegado a comer con ellos a follarnos bueno pues menos hacer el amor con mis actores mi relación tiene de todo lo demás imaginable quiero decir es una relación absolutamente apasionada y apasionada en la que tampoco se evita la sensualidad quiero decirte no es que los sentidos estén no no los sentidos están los ojos el tacto el gusto no llegamos a consumar ese matrimonio pero en muchas ocasiones realmente es una relación como diamantes entonces esa intensidad sí que después crea problema en la vida diaria porque cuando compartes algo en común una aventura tan específica que es hacer una película pues bueno esa pasión se desarrolla a través de la película y del rodaje pero cuando terminas pues bueno ya no todo es igual y sobre todo cuando empiezan cuando tú entablas otra relación igualmente apasionada en otro rodaje ya con otra persona nos complicamos la vida pero bueno pues tienes relaciones tan sui generis con algunas de tus actrices que alguna nos ha contado alguna muy importante que hasta habéis tenido una especie de relación esotérica al menos ella fíjate Penelope Cruz lo que nos contó aquí Pedro con Pedro por ejemplo me han pasado cosas rarísimas yo sabía que nos íbamos a conocer sabía que íbamos a trabajar le conozco ya de otro sitio no sé de dónde pero sé que le conozco y es algo que yo sé que suena raro cuando lo dices pero es la verdad es lo que siento cuando pues después de haber visto Atame yo estaba muy obsesionada con esa película bueno me gustaba mucho todo lo que había hecho pero muy obsesionada también con la idea de conocerla y trabajar con él y más de una vez entré en un cine o en un bar está aquí y no la había visto sabía que estaba en el bar bueno concretamente fue un día en un cine en Los Ideal que estaba tan segura de que estaba y nadie me había dicho nada que empecé a buscarle en la sala no si lo tengo tan claro seguramente que no estará vi la película cuando terminó me levanté salí de la sala y me cruzó por delante y estaba y estaba y me pasó me pasó muchas veces con él que cosas te pasan con tus actrices sí que cosas le pasan a ellas también sí pues esto Penélope me lo había comentado Penélope ahora has estado con ella es Penélope y Antonio me imagino que sigues teniendo mucha vinculación con ellos ¿tú crees que va a pasar con Penélope lo que ha pasado lo que está pasando con Antonio Banderas? ¿qué palpito te da? pues es que está pasándole ya ¿sabes? lo que pasa es que al contrario que Antonio Penélope tiene su carrera encauzada de otro modo entonces yo no creo que Penélope deje nunca de venir a trabajar aquí a España tendrá que organizarse bien pero en este momento te diría que es de las chicas jóvenes que están en Hollywood absolutamente la más solicitada cuando estábamos allí bueno hace un mes Penélope estaba en la portada de GQ el de la versión americana y entonces el gran titular ponía Cruise Control y después ponía Jennifer López Watch your back que es como Jennifer López mira a quien viene por aquí y ten cuidado o sea que ya de hecho los medios la ponen como la gran latina de este momento pero sabes que nosotros te hemos preparado una pequeña encerrona y hemos repasado bueno algunos aspectos de tu vida después de la película los vamos a ver pero antes queremos hacer un pequeño resumen solamente algunos buscar resaltar algunos testimonios que después vamos a ampliar ¿te parece que lo veamos? sí para mí Pedro ha sido un mago para mí es el mago que me sacó de las tinieblas para llevarme a la luz no solamente ha señalado el camino sino que le ha dado forma y palabra a nuestros sueños entre nosotros existe muchísima complicidad yo creo que Pedro y yo tenemos algunas cosas en común en cuanto al carácter lo que sí puedo decir es que pasados los años tengo una sensación de gratitud enorme hacia Pedro para mí una cosa es Almodóvar que es estupendo un gran director y otra cosa Pedro que es una persona que me parece muy entrañable en un momento me dijo mira María tú me tienes que perder el respeto porque así no vamos a ningún lado o sea olvídate que soy Pedro Almodóvar y todo y bueno yo creo que hoy en día todavía no le he perdido el respeto y lo único que no hay que hacer con Pedro cuando te está dirigiendo es repetir lo que él quiere que tú hagas porque cuando lo hace lo hace tan exageradamente que vamos y lo puedes hacer la prueba cuando lo repites te dice no eso está fatal es lo peor que he visto de ti hasta ahora cuando sufras cuando lloro yo tengo la sensación de que Pedro me cuida más de lo que yo me puedo cuidar a mí misma no tengo mucha tranquilidad cuando estoy trabajando con él Almodóvar es el director de nuestras rupturas absolutas del corazón Almodóvar se mete en el alma de la mujer y se da cuenta de facetas de la mujer que probablemente hay muchos hombres que no conocen me parece el mejor cómico que hemos tenido en muchos años si Pedro es el megacrack de las galaxias yo creo que no hay que decirle mucho más lo único que siento es que Pedro es ese gran actor que de momento no vamos a ver nunca lo peor que nunca se le puede decir nada a él ni un consejo ni nada de nada de nada porque te metes en tu sitio rápidamente es una persona para con la cual yo en mi experiencia trabajar fue una cosa difícil nos provoca mucho sí pero es una provocación quiero decir no es una provocación que lleve a una tortura es un anticipo de lo que va a pasar después de la película generosísimas todas espérate que no ha acabado la cosa Pedro no lances las campanas que hay un poco de todo pero de todas maneras vamos a ver una película tuya Atame que es una historia extraordinaria ahora vimos el gran momento de Atame curiosamente después de nueve años ahora es cuando la gente me habla de ella cuando la ven televisión y cuanto más les gusta porque es cuanto más la aprecian cuando ya no la ven como la película después de mujeres sino como una película que trata de unas cosas que vamos a ver ahora y que son muy antiguas muy antiguas no que va están muy vigentes es muy vigente eso es Pedro y eso es tan antiguo y tan moderno como la vida pues Pedro vamos a verla juntos con nuestros espectadores y después ya saben que nos esperan muchas sorpresas muchas historias con Pedro Almodóvar aquí en La Gran Ilusión ¿cómo te llevas con el reencuentro con tus raíces pues bien son siempre cosas que te zarandean un poco yo voy poco al pueblo incluso en vida de mi madre iba poco y cuando iba me metía en casa una tarde no salía porque porque claro si salía a la calle quiero decir no la veía ella entonces he vuelto pocas veces al pueblo porque del pueblo salí siendo mi tía dice siete tenía siete u ocho años luego fuiste a Extremadura y después fui a Extremadura y entonces para mí el pueblo yo lo sigo viendo con ojos de niño muy pequeño y pero ellos no ellos me miran con otros ojos me miran con los ojos de ver a un ser descomunal y eso psicológicamente no me agrada porque entonces creo que no es a mí a quien están mirando en eso es una es uno de los de los efectos distorsionadores de la popularidad que la gente te mira de otro modo y depende de las situaciones de los lugares y etc uno es una cosa muy distinta yo ahí soy el niño que estaba y que jugaba en el ejío y no pero debe ser muy difícil no soy como no soy una persona tan importante como ellos me miran y no me gusta que me miren así el éxito en ese aspecto puede aplastar en cierto modo un poco porque no eres tú es seguramente como te miran los demás ¿no? Sí, no y sobre todo en el pueblo que es que en el pueblo yo es que como me fui tan pronto no tengo otros recuerdos entonces es es el lugar en el que yo a mí mismo me resulta más imposible incluso aceptar que no que soy un director un director de éxito y que va allí a su pueblo a celebrarlo con sus paisanos pero no me emociona mucho verlos a todos ellos y ver las fotos las fotos yo no las tengo te las voy a pedir porque yo yo las he perdido hay unas de ellas hemos ido rebuscando porque tú te vas del pueblo pasas por Extremadura y vienes a Madrid sí, lo solo tengo que decir que mi padre no era rubio a no ser que se tiñera es que no se había extrañado y me lo ocultara toda la vida fíjate que yo pensaba que mi padre no se teñía yo he creído que él siempre ha sido moreno su hermana es la que sale ahí morena que el bigote que tenían tanto ellos como ellas también era negro pero ¿eh? de pronto no, no, no a mí me encantaría descubrir ahora que toda tu familia la de los antoñares se llaman antoñares porque mi padre se llama Antonio y después todos hemos sido Antonios quiero decir mi hermana se llama Antonio por eso no me llamo yo Antonio y todos los tenían tenía 11 hermanos y todos tenían un hijo Antonio entonces era una familia de Antonios pues todos los antoñares han sido pues muy morenos entonces descubrir que no me haría muchísima gracia que no que son eran rubios pero que se tiñeron bueno Pedro entonces quedamos en que llegas a Madrid y entras a trabajar en una empresa que no tiene nada que ver con lo que es ahora tu profesión pues nosotros hemos ido buscando aquellos compañeros de la compañía telefónica que estuvieron contigo y además les ha hecho muchísima ilusión estar aquí míralos como esta central telefónica hay 1500 más en el país lo que hablamos los españoles y las españolas lo digo por lo que casca Matilde se cree que por ser accionista ya cuando llegamos pues llegó Pedro con el pelo larguísimo con un abrigo de cuadros un pantalón burdeos bueno pues llegaba de una forma se quitó el abrigo y llevaba debajo pues un chaquetón de mielero de los que venden la miel por Alcarria ¿no? por su tierra con una mariposa muy grande puesta en el ojal o sea bueno era pues distinto era distinto y yo le conocí muy delgado con un bigote larguísimo con melena y y muy extravagante yo me acuerdo que sus hermanas le hacían camisas de aquellos pañuelos grandes que había con escenas de toros de raso pues él iba así entonces claro no era una que luego esas camisas se han llevado y se ha llevado pues toda la ropa que él llevaba pero entonces se da un punto ¿eh? había concretamente días pues en los que aparecía a lo mejor por la mañana pues que que no se había quitado algunos motivos de no sea residuos de de pintura y cosas pues pues porque él por la noche o por la tarde pues hacía sus cortos o lo que fuese ¿no? y se vamos en aquella época se veía muy mal el que él se se pintara y demás ¿no? Nos relataba todo el viaje que él hacía a su pueblo iba entonces en unas furgonetas unas de KV que no sé exactamente desde qué punto de Madrid salían pero que se juntaban con todas las señoras y señores de su pueblo y creo que había muchas curvas hasta llegar al pueblo y y decir y él nos comentaba que muchas veces llegaba con un olor porque me daban todas ¡ay! ¡chacha! ¡qué mala me pongo! ¡qué mala me pongo! y ahí la pobre echaba de todo nos imitaba a la Saramantiel nos imitaba a las chicas del Manolita Chen nos hacía muchas cosas en los bocadillos era muy ameno el tema yo creo que pasaba un poco de calamidades porque se gastaba todo pues en eso en escribir en hacer cosas recuerdo que lo encontré totalmente crispado totalmente crispado y la razón era por un tema que hoy en día está muy en boga por el golpe de estado que el general Pinochet dio en Chile provocando al presidente Allende por él me enteré yo esa mañana lo que había sucedido en Chile tuvimos una huelga muy salvaje en Telefónica en aquellos momentos que él estaba y en un principio participamos todos lo que pasa es que luego ya pues nos empezamos a echar atrás los demás y se quedó solamente él en todo el almacén pero con una nobleza tremenda porque él venía a mí y al jefe que había entonces y nos decía que él estaba en huelga pero que el trabajo que hubiera que hacer que lo hacía o sea era una persona como muy noble por mucho por mucho que se intentó que Pedro esto dijera que él estaba trabajando porque realmente lo que hacía era desarrollar ahí una actividad de trabajo la razón la desconozco él lo único que respondía es que él estaba en paro y durante su tiempo de paro él hacía lo que quería era yo de su tiempo de paro pues nos hablaba mucho de esa conciencia social bueno son muy divertidos nos si no cuando lo que aluden era fue mucho más divertido todavía y más grotesco porque fue en el 76 cuando se hizo la primera huelga y entonces en efecto yo estaba en un almacén local en Villaverde Alto que es donde está Pilar la chica que habla y en principio bueno la gente se había sumado a la huelga con mucha euforia como era la primera pero después cuando ya se fueron empezando a enfrentar a la realidad y el jefe de negociado te decía pues te descuento no sé qué amenazaban con llamar a la policía pues se fueron viniendo abajo y es que en almacenes estábamos cinco por eso cuando cuando ella dice que los bocadillos yo era como estar en tu casa cantaba bailaba y ella es igual porque éramos muy pocas personas y con un jefe de negociado entonces todas ellas porque eran chicas se echaron abajo y me quedé yo solo pero yo digo no, no pero yo hago huelga ¿por qué? hago huelga ¿y por qué? y entonces y me decía él pero tú les ayudabas seguías trabajando pero mantenías el tipo de estar parado pero es que entonces tenían si yo hacía huelga el jefe de negociado tenía que llamar a la policía y a él le daba mucha pena ¿cómo voy a llamar a la policía? yo digo si a ti te han dicho allí en Gran Vía que tienes que llamar a la policía pues tendrás que llamarle porque yo yo estaba con ellas es decir si tenía que hacer algo lo hacía pero no es que estábamos era muy doméstico el trabajo que hacíamos y la situación en la que vivíamos y no la señora que ha dicho que tenía restos yo nunca me maquillaba además no eso debe debe pertenecer a alguna leyenda que a ella le hayan dicho ya hacía cortos ya hacía cortos en el setenta y tantos y en los cortos nos maquillábamos etcétera las primeras actuaciones con Fabio fueron a partir del 82 con lo cual yo ya no iba a la oficina porque exactamente lo dejé en el 80 en el 81 pedí un primer uso sin sueldo de tres meses que después ya se prolongó y yo actuar con Alaska y con Fabio fue a partir del 82 y en los cortometrajes que hacíamos en superhógicamente te aseguro que había agua suficiente en Madrid para quitarme los restos y me había maquillado Pedro has citado a Fabio McNamara Alaska ellos te acompañaron en aquello que se llamó la movida que hoy la gente tendrá alguna referencia pero realmente fue una explosión impresionante y de alguna manera tú la has encabezado con algunas personas más nosotros para ilustrar de alguna manera lo que fue hemos buscado y hemos reunido a sus principales representantes a ver qué dicen porque es muy difícil hablar de eso mira cómo la definen a ver qué te parece vamos a ver yo diría que eso fue casi la única catarsis que se permitió la democracia española la recuperación de una ciudad que había ocupado el franquismo y que de pronto a partir de Malasaña pues la ciudad se libera de ese espíritu de ciudad ocupada y explota de manera alegre creativa con una gran cantidad de simulacros y de equívocos si la movida fue la necesidad de un montón de gente de una edad y de una generación pintores escultores músicos etcétera etcétera de manifestarse de un modo libre después de los años de la transición una eclosión de juventud ideas ganas de hacer películas de hacer música de salir a la calle divertirnos fue todo aquello junto se leía desde Wilde a Brecha al 10 minutos era una biblia igual que otras cosas más importantes y lo que no había era una actitud común ante la vida el espacio señor y yo te buscaré con la ya se utilizó además se utilizó mucho en ese momento quiero decir porque también al gobierno que es cierto le venía muy bien en ese momento quiero decir dar una imagen de España nueva moderna y que en España pasaban cosas y que había colorido y que había cosas más cercanas al resto de Europa que la bata de cola flamenca que era la imagen un poco anterior yo creo que fue a raíz de utilizarla en plano oficial por ejemplo Tierno Galván en sus discursos o algo de eso cuando le dieron categoría de movimiento que yo creo que no la tenía el movimiento estaba en sí mismo no nos daba vergüenza nada se podía hacer un poco cursi un poco excéntrico la movida fue eso fue una explosión no ideologizada que significaba un poco la recuperación de libertades había unas tendencias como muy marcadas entre ser muy pijo o ser rojo o tener una una cierta ideología casi muy sistematizada por las estructuras y toda esta gente que nos juntamos y nos vamos haciendo amigos precisamente yo creo que somos los desestructurados los que no encajamos ni con unos ni con otros una especie de tierra de nadie para mí fue un milagro para mí ha sido lo más importante que ha pasado culturamente en España desde los tiempos de Velázquez es así igual de importante que los surrealistas en París o los dadas en Suiza en Zurich y tal esto de la movida fue un momento irrepetible en la historia de este país que era muy bonito porque teníamos 20 años y teníamos hijos todavía nadie se puede imaginar que se pudiera tener tanta energía todos los días para todo aunque fuera para para coger un taxi era como coger un taxi y podía ser pues una aventura porque era taxi a la calle no sé qué que hay que hay una fiesta de no sé qué tipo sino que era como todo muy espontáneo muy natural muy divertido y un poco locuelo o sea que había muchas conexiones a todos los niveles incluso a nivel sexual no había tantos prejuicios como ahora me vine aquí al sol y entré iba vestida como con un fuelle de cámara fotográfico y con un cerdito muerto en la cabeza que tenía luces en los ojos entonces ya como estaba súper pasado después de la inauguración le iban chorreando la sangre a la cosa entonces me gustaba mucho esa sensación de no sé hacer cosas como inquietantes o chocantes o incluso que te pudieran hacer partirte de risa de repente a lo mejor aparecían cuatro modelos nuevos y entre los modelos nuevos había de repente un joven arquitecto un joven actor nunca se sabía si ese joven actor podía ser el nuevo Antonio Banderas o si iba a ser algo más importante o menos se hacían fotos a todo el mundo se desvirgaba a todo el mundo en el sentido de que se hacían las primeras sesiones a mucha gente en esa época siempre íbamos juntos en mi coche pues Bernardo Carlos Berlanga Fabio Miguel Pedro y yo y la verdad es que en ese coche y en esos trayectos que hacíamos pasaron muchas cosas la verdad es que nos reímos muchísimo en esos trayectos de ahí surgieron las canciones del disco de Almodóvar McNamara por ejemplo uno piensa en la carga subversiva que había en Almodóvar y McNamara en aquella pareja de marujas enloquecidas con unas letras que en este momento si lo oyeran los votantes de la Academia de Hollywood seguro que no le daban un Oscar en el resto de la vida Pedro Almodóvar es lo que ha quedado lo que ha y lo que permanecerá digamos y quizás gracias a él también podemos permanecer todos los demás que estábamos alrededor de él tal vez mucha gente muy valiosa yo mismo mira y esto es una mariconera religiosa que se estaba en los 70 mira compañeros de la movida que los reunimos además en un local de esos emblemáticos te parece que fue eso que en las definiciones que ellos han encontrado está aquella época tuya pues participa mucho de todo lo que dicen todos ellos y es algo más sin embargo también Vázquez Montal ha dicho que era una catarsis eso fue fue una catarsis una catarsis que envolvió muchas cosas pero que sobre todo lo que envolvió fue lo que los americanos llaman behavior nosotros cambiamos cambiamos porque de pronto descubrimos sales a la calle y descubres que dentro de ti han pasado ya cuatro tres años realmente la movida empieza en el 77 no en el 80 y es con el gobierno de UCD pues descubres que es que no tienen miedo a la policía los ves y dices uy ya no me da miedo y que te sientes libre y que estás hasta aquí de los cantautores y hasta aquí de las barbas y que entonces tú además todo el apoliticismo que tenía la movida era una postura ideológica solidísima era estoy hasta las narices de los cantautores de los progres de los estudiantes que nos han estado dando la vara durante los 70 sin hacer nada ni ellos ni nadie entonces era una era totalmente una lucha contra el pasado pero no solo el pasado remoto al cual no habíamos conocido al pasado inmediato a los primeros 70 de Madrid cuya estética a los demás no se horrorizaba por eso eso lo dice muy bien Alaska era no coincidíamos en ningún lado entonces después unos cuantos tontos nos han calificado de modelnos pero no es que de pronto la frivolidad el pop algo que ya nacía de un modo muy concreto y que cristalizaba en canciones y en grupos espléndidos en Inglaterra la New Wave pues dijimos fíjate que hay en Inglaterra en Londres una cosa que se llama New Wave y que nos gusta más a nosotros que la canción protesta y entonces sin decirlo entre nosotros pues New Wave inmediatamente y New Wave pues nueva ola madrileña y pero hacíamos lo que nos divertía y eso era lo importante entonces decir que te lo pasabas bien que te convertías en un ser libre y que realmente esas cotas de libertad eran enormes y que la gran escuela de tu vida que después se iba a desarrollar era la noche la espontaneidad y las relaciones múltiples y que se multiplicaban a lo largo de las noches y los días eso era lo importante es muy difícil porque es casi abstracto porque la movida no son los cuatro o cinco cuadros que no cuatro o cinco cuadros hay muchos más cuadros o los pintores o las canciones que hayan quedado era una actitud ante la vida nueva radicalmente nueva radicalmente oxigenante y que yo creo que lo que coincidimos en ese momento ahí nos debemos dar por satisfechos de haberla vivido y ojalá otra gente pudiera vivirla porque no creo que eso pueda ocurrir dos veces en la vida es difícil de repetir pero no nos vamos a a olvidar de estos personajes que hemos visto Pedro porque le hemos preguntado y les hemos preguntado algunos de ellos por ti por cómo te recuerdan cómo eres o cómo en fin si nos pueden contar alguna historia vamos a ver si lo han hecho aquí mi amiga y yo vamos a improvisar una bonita canción os inspirábamos en las cosas que veíamos a nuestro alrededor pero no concretamente en lo que pasaba en los clubes ni en esas cosas sino en las cosas más cotidianas de la vida Pedro constantemente va con antes iba con una cámara rodando y ahora que rueda más películas va con una cámara haciendo fotos y siempre ha sido incansable me acuerdo que Pedro en aquella época pues pasaba sus cortos en blanco y negro entonces nos sentábamos todos en el suelo y él se ponía detrás y pasaba el corto en blanco y negro y él desde detrás hacía todo con la boca o sea las voces de cada personaje incluso la música la hacía con su boca entonces empezaba pues hola ¿cómo estás? no sé qué tal y hacía la voz de los hombres de las mujeres de todo pero más que nada robaba mucho plano porque sabía ella maquillarse muy muy bien y más que nada es que se comía en el escenario muchas veces a mí es que me dejaba en bragas o sea y decía yo nena córdate un poquito porque es que me cantas tú y todo y yo no me luzco nada y decía bueno te dejaré un poquito lucirte y me daba una zotaína Pedro tiene o sea un gran defecto también o sea no vamos a hacer aquí todos flores y claveles y es que hemos perdido un gran músico para la historia me acuerdo que me dijo ay Rubi que guapa estás y tal dime hijo de puta me dijo entonces ya me quedé cortadísima y era que me estaba me quería hacer una prueba para el trailer que luego salió en la edad de oro trailer para los amantes de lo prohibido el tiempo pasa yo solo queda una botella de vino y unos cuantos kilos de bisutería creo sobre todo que tiene un sentido de humor extraordinario que te puedes reír muchísimo con él es muy buena persona es decir es una persona que cuando convives con él no es problemática no es machista Pedro es que tiene un ramalazo un ramalazo muy manchego muy manchego durante tanto tiempo a muchos aquí en España les parecía primero que no sabía hacer cine luego ya cuando no podían decir que no sabía hacer cine entonces empezaron a decir que ya no era transgresor después resulta que ya le gustaba a todo el mundo y ahora pues ya no sabemos si lo próximo será que está pasado de moda o que es un artista desde lo pasado y a mí no me cabe la menor duda de que es un artista del siglo XXI pero sigue fumando y gozando y después sí ya si te esquita te esquita naturalmente si te esquita sexualmente entre las cosas que más me interesan y que más me llama la atención de Pedro es que a pesar de la fama no se ha vuelto gilipollas un chico que trabajaba en la telefónica y tenía una gran ilusión por hacer cine entonces era muy cabezota y insistiendo insistiendo pues mira aquí está pero viendo viendo todas estas imágenes a toda esta gente yo no sé qué sensación tienes tú pero claro toda esa imagen tan provocadora tan rompedora tan corrosiva hay quien dice bueno la verdad es que la última película desmiente bastantes cosas pero que esa frescura que has tenido que la estás perdiendo que ya es tan técnico haciendo cine es tan perfecto que ya este Pedro lo hemos perdido eso es un tópico concha y no sé cómo se pierde la frescura cuánta cuántos kilos de frescura has perdido cómo puedes adquirir unos cuantos kilos más o unos gramos más de frescura y ahora lo importante son las historias y la capacidad de comunicar de esas historias la capacidad de que la gente se identifique y se emocione con ellas y yo no sé si habré perdido frescura pero en todo sobre mi madre si se pudiera medir la cantidad de emoción que ha provocado no sé no sé pero serían muchos quilates la gente va cambiando no sé cómo eras tú cuando eras niña bueno pues ahora no eres igual seguro que no Pedro he estado que no quería decírtelo pues no eres igual pues claro que cambias creces engordas que da mucha rabia que te digan eso Pedro es que yo creo que es una cosa facilona y sin sustento porque ¿qué es la frescura? o ¿para quién? depende de para quién y cómo porque la frescura a lo mejor es hace dos semanas que todo el mundo acojonado no le dijo nada al príncipe y cuando salía de tren le dije eh majestad o es cierto que cumple años pero a lo mejor es la frescura porque en ese caso no la he perdido y la imposibilidad casi de hablarle de usted a un chico joven que también te pasó no pero parece que claro como lógicamente es un hombre de muchísimo éxito muy conocido las historias que tú escribes son tan desgarradas están tan a pie de muchas cosas que pasan que parece que sea difícil que tú ya puedas ir por la calle o puedas meterte en algo y rescatar esas historias o es que ya lo tienes ya todo dentro no, 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 no en absoluto no y además o sea que pueden pensar que vives en una torre de marfil que podría pasar no puedes vivir en una torre de marfil si te dedicas a contar historias y si pretendes que esas historias tengan cierto tufo de realidad eh es cierto que la realidad te llega cada vez más distorsionada y que a mí cada vez me cuesta más trabajo enterarme pero hago todo lo que puedo y si le pones interés si acabas enterándote realmente y a tus colaboradores ¿qué le pides? ¿que te protejan mucho o que te cuenten cosas? porque a veces también cuando uno se acostumbra tanto al halago fastidia mucho que te digan algo en negativo pero yo no recibo halagos quiero decir recibo halagos en tu programa porque es una especie de condensación que cristaliza en como son tan pocas palabras las que pueden decir cada uno en algo agradable pero cuando estás trabajando no es todo el tiempo que bien que guapa que no sé cuando estás trabajando vas no sé yo me veo así y tratando de solucionar problemas concretos los actores igual los técnicos igual y y la felicidad si se ha hecho bien se vive de otro modo pero no en forma de halago los halagos son los premios que vienen después de la película etcétera etcétera pero yo no sé yo es que yo ante los halagos además me corto mucho ante los halagos los tributos los homenajes me corto mucho y bueno la gente me felicita y es a lo sumo pues bueno pues pongo cara de bien educado y digo gracias es lo único que puedo decir venga Pedro que ha llegado ya el momento de las chicas al modo bar es verdad que las echas de donde están mis chicas están aquí vas a verlas por partes pero fíjate por partes que no están todas juntas tú ya les conoces el alma que es lo más importante pero fíjate lo que nos dicen estas tres mujeres es de ti pero si fueras menos cardo ahora que se llevan las caras raras hasta podrías ser modelo no me veo yo en una pasarela me gustaría ser jefa de prisiones rodeada de ti hasta un santo día una vez me acuerdo que en Los Ángeles cuando fuimos a los Oscars nos hacías cantar a Chus a Julieta a mí el porrón pompero con un hombre que extraordinariamente sabía tocar la guitarra allí en la playa de Benís que luego el hijo de Chus le hambreable dijo mamá estabais demenciales cuando nos vio en un telediario nos has hecho cosas terribles ay Carlos Carlos porque con el cuadro que hay enfrente la policía tu madre tu novia había un decorado que era la casa de Pepa y tal y aquel decorado pues era sagrado no se podía tomar el bocata ni nada de nada y yo como al principio no conocía a la gente pues yo me fui allí a tomar el bocata y la coca cola ¿no? con la mala suerte que abrí la coca cola y salió despedida y bueno inundó aquello y yo miré Pablo y Patro y dije madre mía y como una zorra y una perra me callé y me escondí y después la gente ¿quién ha sido? ¿quién ha manchado esto? y yo me callé porque yo tenía un miedo y dije me echan del rodaje ¿no? pero recuerdo a Esther García diciendo ¿pero quién ha hecho esto? y tal y bueno fui yo yo soy la responsable de todo esto a mí también me gustaría llevarme muchas cosas y sin embargo no lo hago y yo no sé por qué cuando vi a Almodóvar por primera vez que yo le machaqué que yo estaba en Barcelona pero era todo el día que le llamaba hola que soy no sé cuántos le cantaba canciones era muy pesada y todo eso que claro dijo bueno pues darle una entrevista a esta mujer a ver si deja de llamar y entonces me dio la entrevista yo me arreglé yo me fui a la peluquería me lo hicieron fatal me quemaron el pelo pero a pesar de eso fui pedí dinero para coger el talgo porque no tenía ni un duro pero y digo bueno ya lo devolveré no sé cómo pero lo devolveré y me vestí fatal con el peor vestido que tenía de esos línea y vicenca que me queda muy mal porque tengo mucho pecho entonces claro tan bajita gorda como un cebollo con las tetas bien altas el corte imperio línea y vicenca fatal porque parecía porque estaba de ocho meses y no estaba y cuando el hombre pues me vio me dijo qué horror qué horrorosa qué quieres no puedes trabajar contigo pero desde ese momento ya tuvimos una conexión ¿no? una conexión de todo y gracias a Loles bueno todas ¿no? sí como tan perseguido algunas ¿eh? no Loles no hay más Loles es un pésimo ejemplo que yo no quiero que nadie siga porque yo creo que es de los escasos casos valga la redundancia donde la insistencia a base de insistencia ha conseguido que le diera un papel porque normalmente a mí me agobia cuando insisten tanto pero Loles escribía cartas hasta presentarse ella y yo no dudaba de su talento y sin embargo sí hubo un papel para ella en Mujeres y después en Nátame o bien fue tan inmediato como Rosy que trabajaba de camarera en el King Criol un bar que había en Malasaña y me dijo ay me encantaría trabajar contigo y yo empezaba a rodar esa semana la ley la ley del deseo y bueno había una cosa mínima de una de una chica que presentaba un programa que le hacía una entrevista a José de Poncella y tenía que hacer hola no sé qué y dije pues mira pues vente tal día y vino y me hizo tanta gracia que en vez de una frase le puse seis o siete abusando de su perfil y bueno y quedó maravillosa bueno y además María Barranco fíjate que ha confesado que fue ella años después años después pobrecita como ha debido sufrir durante todo este tiempo y ahora una mujer que conoces muy bien y yo creo que la conoces además muy personalmente y en algunos momentos puntuales de su vida mira lo que nos cuenta Viviana Fernández Viviana Anderson soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor en el amor soy lo prohibido yo creo que yo soy una mujer que vive un poco como las heroínas que él escribe lo que pasa que después en la vida cotidiana él es un hombre muy recatado muy disciplinado y yo no yo vivo un poco a ese límite en el cual pues procuro entender la vida en función del gozo del placer ¿cómo te llamas? Lili Put Puta Puta no Put Put yo después después de una separación un día Pedro me estaba esperando en el círculo de Bellas Artes con una bufanda puesta en la cabeza estaba chispeando y él estaba escribiendo yo creo que era la flor de mi secreto y yo le pedí un favor él ya estaba metido en la cama y salió de la cama y me estuvo esperando un rato porque yo me retrasé me retrasé por problemas que no puedo contar ya sé que esto va a resultar una anécdota muy misteriosa pero cuando al día siguiente le llamé por teléfono le dije que de esa noche siempre recordaría esa imagen de un hombre como él tan importante de un amigo al que yo quiero tanto con una bufanga bajo la lluvia esperándome para acompañarme a una situación que yo podía haber resuelto perfectamente por mí misma y en cambio él fue capaz de estar ahí de estar ahí como un buen amigo ¿lo recuerdas tú? Sí me acuerdo exactamente la anécdota y bueno con quien iba a reunirse no lo ha dicho ella no lo puedo decir yo no lo debo decir yo no, no tiene tanto valor eso es verdad que estaba acostado y dije no, no si tú quieres para no entrar sola y para hacer todo lo que quieres hacer no, yo me levanto en efecto me levanto no tardo no tardo tanto tiempo como ella me levanto y te espero y de verdad la esperé y estaba lloviendo casualmente y bueno hice la introducción que me pedía y después salieron las cosas como ella quería menos mal al menos fue dio resultado y la amistad para ti Pedro para todo supongo que es importante pero yo no sé a ti en estos momentos si tienes muchos amigos si no si eso para tu vida es algo para mí en este momento la amistad es yo creo que lo más lo que más valor tiene y es probablemente lo más difícil para mí de adquirir también afortunadamente tengo tengo mi hermano porque la fraternidad también es un es un sentimiento muy fuerte y dos hermanas que participa de los dos grandes sentimientos que son las dos columnas en las que se basa nuestra vida que es el amor y la amistad yo creo que la fraternidad comparte ambas cosas y en ese sentido con mi hermano y con mis hermanas lo tengo cubierto pero la amistad me cuesta primeramente yo no soy una persona que se entrega de inmediato quiero decir cuando acudo esa noche porque me llama Vivi no la he conocido la noche antes es un plato que para mí necesita una cocción lenta larga segura y que no son que la amistad no es una cosa a primera vista pero yo cultivo todo lo que puedo y estoy con los ojos pendientes y cuando aparece alguien que yo creo que puede ser mi amigo o mi amiga hago todo lo posible por acercarme y por demostrar mi interés lo que ocurre es que no es tan fácil y cada vez menos fácil porque o tal vez cada vez me impresionan menos las personas con las que me encuentro o tal vez también mi situación de director de cine famoso enturbia y distorsiona un poco las manifestaciones que para otra persona serían claras y diáfanas y el amor Pedro porque eres muy discreto no sabemos casi nada de ti en ese aspecto y así debe ser y va a seguir siéndolo pero estás bien estás muy luminoso no sé si es el éxito profesional o también estás bien en todos los sentidos estoy bien en todos los sentidos es que yo no sé si el amor es exactamente lo que te hace estar bien en todos los sentidos el amor muchas veces te al contrario te desbarata y es necesario eso también no, no estoy cubierto en ese aspecto lo que pasa es que como siempre he sido muy hermético en ese aspecto de mi vida no por hermetismo sino también porque hay tantas cosas que se conocen de mí de cualquier persona pública que uno sí que necesita dejar dos o tres por lo menos para vivirlas en solitario o compartirlas con la persona que tengas que compartirla porque si no de verdad que no es cuestión de ni hermetismo ni ocultar si no te quedas absolutamente vacío y eso es horroroso entonces es por miedo a ese vacío pero vamos a por más actrices una actriz que desde entre tinieblas si no me equivoco de alguna manera habéis tenido alguna relación y yo creo que ha sido muy importante Marisa Paredes yo recuerdo uno de los planos más complejos que yo he hecho con Pedro fue el famoso plano de la flor de mi secreto de la entrada del personaje de Imanol cuando llegaba vestido de uniforme Leo el personaje mío lo estaba esperando llena de pasión y de amor él llegaba entraba y en una especie de espejos múltiples que había espejos en una pared del hall del plató teníamos como que quedar colocados de una manera que era llena de amor pero al mismo tiempo perfectamente definida la boca en este trocito de espejo la nariz en este trocito de espejo en definitiva que no es tampoco ala salga lo que salga sino que tienes que tener un sentido de la medida muy determinado para no fastidiar el plano mi trabajo con Pedro siempre ha sido un trabajo muy hombre ha ido evolucionando como ha ido evolucionando él y como hemos ido evolucionando todos pero es siempre una búsqueda te digo de las emociones reales y luego él siempre no se queda con una sola cosa siempre quiere pues tienes rabia y además tienes un dolor inmenso y además tienes no sé pues estás resfriada y además o sea trata de mezclar 45 cosas para que todo esté lleno Marisa Paredes también una actriz para ti ¿qué relación tienes con Marisa Pedro? muy buena porque además como por otra parte las giras de producción son tan largas compartimos muchas cosas pues no como cuenta Marisa Marisa es un ejemplo del tipo de actriz que me interesa y que yo necesito en el que incluyo yo creo que he tenido mucha suerte hay muchas más que son mujeres capaces de comunicarse con sus propias emociones de un modo fulminante que para mí deben estar locas para de pronto en cuestiones de motor acción ponerse en ese banco de emoción que tienen y tirar de la adecuada entonces quiero decir es muy sincera pero a la vez por otra parte tiene también una técnica elaboradísima para saber dónde tiene que estar porque del momento que habla yo quería viene una pareja viene su marido ella y se van a besar pero yo nunca quería ver ese beso era una pareja fragmentada por eso puse tantos espejos porque por una parte era un hall muy pequeño ampliaba el hall y por otra parte esa pareja estaba como los cubistas troceada pero nunca veías que se estaban besando y era una pareja ya hecha añicos y para eso yo no quería que se vieran determinadas cosas entonces no podían moverse etc pues Marisa es capaz de eso de conectar inmediatamente con la emoción adecuada para el personaje y sacarla fuera y además también tiene la técnica para que la cabeza no se le mueva si no tiene que moversele y que no se le note lo que es esencial es que no se le note no, en este sentido quiero decir brillan a la misma altura Carmen es igual de técnica y sincera Victoria absolutamente yo creo que he tenido suerte de trabajar con maravillosos actores y después también con actores maravillosos que se han desarrollado muy bien también y a los cuales he podido acudir años después pues con todos a todos o algunos vamos a verlos Pedro ahora más actrices porque había más por supuesto a mí Pedro me dio el papel de Bon porque tenía 15 años porque la ropa que yo llevaba normalmente era perfecta para el personaje son estiércol son rata de callejón son perdida y son víbora recuerdo también en Venecia cuando fuimos en Entre Tinieblas que que ahí no nos conocía nadie la película venía precedida de de un cierto escándalo evidentemente pero los medios de comunicación se enamoraron de Pedro porque Pedro es un cuentacuento si no existiera el cine creo que que andaría por ahí contando historias por favor llévenme al aeropuerto no puedo he quedado he dicho que me lleve la segunda vez que volvimos en mujeres al borde de un ataque de nervios recuerdo que nos dijeron una vez pillado un mal día porque primero está Scorsese y era tal el gentío que recuerdo que a la rueda de prensa tuvimos que entrar por las cocinas del hotel espérate te voy a dar la dirección ¿no quieres que te haga alguna cosita? sí, hazme de mesa la primera vez que trabajé con él que fue en que he hecho yo para merecer esto me mandó un cable a India para decirme que si yo quería hacer el papel y mira te puedes imaginar la ilusión que me hizo porque yo no me lo esperaba y tengo ese cable guardado pues bueno con oro en paño porque era un cable muy largo explicándome muchas cosas y diciéndome bueno era casi como como una petición para mí fue como una petición de matrimonio ¿y tú por qué no te metes la lengua en el culo? a ver me vais a perdonar pero me voy porque no estoy para broncas que bastante tengo yo con lo que tengo espera Gloria que yo me voy contigo y además me llevo el vestido ala aire me pasa por ser buena como ya sea modista tenía así como una fila aquí y decía una frase eso me pasa por ser buena terminaba ahí y bueno se me ocurrió hacer una extraordinaria pero ya había dicho corte como así como una carcajada del equipo que ha hecho no sé qué y realmente lo volvió a rodar pues eso se le llama bueno pues una visión aprovecha todo incluso aunque no lo haya visto en un principio porque yo también canto y bailo y hago jazz vale moderno y full contact el primer día que yo rodaba rodaba la escena con Victoria Abril que era justo cuando ella se declaraba culpable que yo tenía que decir que la había matado entonces en ese momento cuando dijeron acción tomé conciencia de dónde estaba y con quién estaba entonces yo me empecé a marear muchísimo a ponerme muy nerviosa entonces yo digo no corto aquí por Dios no corto en la vida ¿cómo sería? ¿cómo estaría que Pedro se levantó no sé si te acuerdas Pedro y cogiste la claqueta dijiste es corto y te pusiste a mi lado abanicándome con la claqueta y dices no pasa nada no pasa nada tranquila tranquila no pasa nada Amparo ¿qué haces aquí? venía para invitarte a desayunar y para eso te he vestido así que hace un calor y al momento pues a ver preguntas como cualquier rara de prensa preguntas no preguntaba nadie nada eso también suele pasar y también te pedo empezar ¿sí? ah ah bueno ¿cuánto va a durar el rodaje? bueno pues yo espero que tal entonces claro nosotras nos mirábamos como diciendo no sé yo no había oído nada ¿y tú? otra pregunta sí hasta que por fin nos dimos cuenta de que Pedro se estaba inventando todas las preguntas o sea como nadie le preguntaba ni decía nada él mismo se estaba haciendo así mismo la rueda de prensa así que ya ven ustedes señores telespectadores como el genio creativo de Pedro Almodóvar no tiene límites venga vamos puja 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 sigue sigue cuando Pedro me llamó para hacer el carnet y me entregó el guión me citó en su casa fui y me preguntó que me había parecido le dije que estaba bien pero que estaba mal escrito él se quedó muy asombrado y yo le expliqué que no se podía ocurrir el parto tal y como estaba escrito porque si no el niño se iba a desangrar con lo cual me tumbé al suelo le hice el parto y y cambiamos la forma de actuar de esta mujer que ayuda en el parto y la rueda de prensa dijo esto nunca diré que lo ha escrito Pilar povidona yodada puntos de aproximación trombocid gases esterilizadas y tienes alcohol en casa yo creo que las películas de Pedro además de ser maravillosas narraciones entretenidas divertidas y apasionantes duras también son experiencias de vida uno se sienta a ver una película y sales de otra manera encontrar la salida de este gris es verdad que bien están todas y Cecilia Roth en tu película que bien están todas todas sí sí no he tenido te decía antes que he tenido mucha suerte con los actores y las actrices en este caso con las que me con las que me he encontrado y después también mucha suerte con cómo han ido evolucionando porque por ejemplo el ejemplo de de Cecilia nos separaban continentes no solo ya 15 años desde que no nos veíamos y es un placer maravilloso es un milagro ver que una persona a la que has querido sobre todo en estos años difíciles por muchas razones que han sido los 80 finales de los 80 y principios de los 90 la encuentras no solo exuberante sino con buena salud con la cabeza en su sitio y habiendo aprendido muchas más cosas de su trabajo que cuando tú la dejaste eso es es muy esperanzador ahí nos cuentan muchas cosas tuyas Pedro y hay ese aspecto tuyo de showman estaba contando Anabel la rueda de prensa de Kika cuando tú te hiciste tus preguntas pero yo me acuerdo de la presentación del estreno de Matador fíjate que hace un montón de tiempo que pasó algo no salía la cinta tú saliste al escenario y nos entretuviste una hora nos partíamos de risa eso es un tengo mucho morro eso se llama tener mucho morro hay algo en mí que es como una chispa que se provoca además en los momentos de mayor apuro en general para los demás seres humanos entonces y yo creo que es que no he perdido la capacidad de mearme de risa de mí mismo y de lo que tenga por delante me acuerdo perfectamente no me acuerdo de todo de todas las cosas que he contado no me acuerdo pero de lo de Anabel sí me hice la rueda de prensa entera poniendo caras de lo que estaba oyendo y claro y después la gente se quedó tan cortada que en efecto ya nadie fue capaz de preguntar nada y yo continué entendiendo unas preguntas que me estáis pintando y respondiéndolas y lo hacía sobre todo porque me divertía mucho entonces yo creo que el origen de ese descaro en determinadas situaciones que puedes quedarte o mudo o acojonado o bueno o hundirte a mí me me provocan me hacen mucha gracia y entonces ahí sí me pongo a actuar pero se equivocan los que hablan de que se están perdiendo un buen actor se equivocan yo no soy actor no no yo funciono en esas circunstancias o funciono cuando estoy dirigiendo y le explico los papeles que soy capaz de hacer el pino o otras cosas mucho más fuertes que el pino ¿como qué? pues el matador exactamente un cunilingus lo cortas ¿lo cortas? no 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 esto va sin censura ni previa ni posterior bueno pues desde eso pues desde el pino al cuny pues porque me pongo en todas las situaciones y lo hago todo y así yo también me doy cuenta del actor cómo se va a sentir y y cuando me ven a hacerlo dicen que bueno que buen actor que buen actor no quiero decir soy capaz de explicar bien los papeles que quiero que quiero que hagan y de y de explicarlos con todo mi cuerpo que eso se supone que es actuar pero yo no soy capaz de salir a un escenario y hacer un texto que no me pertenece ni nada de eso pero no nos vamos a olvidar de los chicos Almodóvar también existen que bueno y a todas las que no haya mencionado si bueno naturalmente era imposible de verdad Pedro te lo estaba comentando que realmente todas las puertas que hemos llamado para preguntar sobre ti se nos han abierto tantas todas menos una tantas todas menos una Victoria Abril no ha estado aquí ¿estáis peleados o no? no 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 igual está peleada con nosotros no Victoria es que es muy post-punk y entonces es si en este momento a mi no me sale el coño ¿para qué voy a tener que hacer una entrevista? y entonces cuando la habré llama probablemente no le saldría de ahí no le ha salido y lo sentimos mucho de verdad no Victoria vamos no la veo mucho pero que yo sepa yo no estoy enfadado con ella y ella supongo que tampoco pues a la próxima a lo mejor está enfadada contigo sí es posible o a lo mejor con España o con este programa no sé no hemos tenido de momento ningún roce aparente o con el operador la haremos nuestra amiga enseguida vamos ahora con los chicos yo que es que caía a los pies de Pedro desmayado pero literalmente porque me dio una hace muchos años me dio una lipotimia en el sol y antes de conocer a Pedro me caía me caía bien se enrollaba así en sus piernas pero todavía no nos conocía ni profesionalmente ni éramos amigos y después pues el contacto profesional con él fue bastante circunstancial porque Pedro llamó a mi padre para hacer la ley del deseo el hecho es que al cabo de tres o cuatro meses recibí una nueva llamada diciendo que quería que que yo hiciese ese ese policía junto a mi hijo era la primera vez además creo que yo trabajaba con Fernando Guillén Cuervo con mi niño e hicimos aquella pareja de policías absolutamente divertidísima y magnífica no hay problema Lola cambiaré el final tú no cambias nada nunca me gustó te gusta mucho ese final pues lo voy a cambiar es que eres una persona muy imperfeccionista hablan por ahí si es duro con los actores no es un hombre además es muy gracioso como en la canción de Concha Piqué soy lo que quieran llamarme mis amigos me llaman letal muy bien puede irse yo no he repetido con Pedro espero poder volver a hacerlo pero si te puedo decir que he tenido el privilegio en de un solo golpe de ser chico Almodóvar y chica Almodóvar y ese es un patrimonio que me tiene para mí reservado y como lo rompa le hagaño creo que Almodóvar empieza a ser el director indispensable para entender el desamor yo creo que ahora mismo está Almodóvar haciendo un tipo de cine que a lo mejor hay gente a la que no le gusta porque no le gusta sufrir pero es el director de la belleza en el desamor en el desencuentro incluso en la muerte en la desaparición incluso yo en algún momento me he podido quejar no quejar pero expresar mi sensación de que Almodóvar incluso da tonos es decir que que te que te obliga de alguna manera a decir las cosas como él quiere que se digan pues sí es posible que de tonos pero los da bien me parece que es maravilloso que una persona tenga un mundo sea capaz de contarlo y sea capaz de de seguir adelante contándolo sin que nadie le detenga sino que ha sido capaz de montar su propio grupo su hermano tiene la productora esta del deseo ha sido capaz de ser independientes y eso le ha permitido una libertad creativa muy importante como vuelvas a acercarte a mi mujer te parto la cabeza así y como está muy encima de los actores eso es bueno y eso es malo porque a veces uno siente que le gustaría estar más libre pero eso ya depende del ego de cada uno quizás mi ego sea o fuese en aquel momento muy grande y y me sentía así incómodo por eso pero al margen de todo eso yo creo que cuando vi la película entendí lo que quería y me di cuenta de que no lo entendí cuando estaba rodando la película y entonces eso lo considero pues más bien una falta mía no es necesario ya conozco ese teatro ¿has visto? a veces te entienden después no tienen razón en todo lo que dicen tienen razón están dando además la visión y son todos muy sinceros en el caso de en el caso de Gardén es cierto que lo que pasa es que hay que saber trabajar también así hubo todo menos reciprocidad y sin embargo salió y salió el personaje y le dieron premios y estuvo muy bien pero lo que pasa es que quiero decir rodar es una cosa que está muy viva y y que hay una interacción con todo lo que con la mesa con la persona entonces en efecto Javier pensaba unas cosas del personaje que no coincidían con las mías yo las oía ponía cara de no sé qué se las dejaba hacer y después decía sí y ahora sí y en efecto quiero decir Javier es una persona orgullosa y imagino que eso le molestaba pero los dos éramos también somos lo suficientemente adultos como para llegar a un acuerdo de hay una autoridad desgraciadamente me ha tocado a mí y vamos a hacer las cosas así pero yo creo que es una buena lección para Javier porque sobre todo se tranquilizaría supongo después de ver la película pero yo sé que él lo pasó muy mal y lo sabía en el momento lo que pasa es que yo no podía no podía hacerle como a Miriam venga te doy un poquito de aire a veces a los actores además está muy claro en una película de Casavitz tienes que dejarlos solos que se vayan dando trompazos con la pared y que lleguen solos al camerino hay una escena de opening night en que llega borracha Gina Rowland y venga a salir y dije no dejadla a veces capaz de llegar a su camerino y de ahí al escenario y ese pasillo es dolorosísimo y te vas chocando con todo y haciéndote chichones hasta que abres la puerta te sientas te enfrentas a ti y tienes el valor de salir al escenario a veces es muy doloroso y a veces el director tiene que mirar ese dolor y no intervenir y es doloroso también para el director pero a veces a veces es así es un juego muy complicado Pedro Almodóvar estamos llegando ya al final y no hemos querido tampoco dejar de recoger algunas miradas no son ni chicos ni chicas Almodóvar son hombres y mujeres que algunos te conocen más que otros y que han querido también dejar aquí su opinión ¿te parece que lo veamos? Sí, claro acción yo lo amo creo que es un director increíble creo que es una persona increíble pero yo solo sus películas son obras de arte yo le recuerdo porque yo estaba en la mini hice una película y él estaba hizo Pepi, Lucy y Bom que me acuerdo me quedé claro yo la vi entonces y me pareció dije esta película no está mal pero es un poco light joder cuando la he visto ya siendo mayorcito me pasa como a los suecos cuando ves su cine y claro ves esa película en la que un policía coge a Carmen Maura y le dice suya esa maceta la voy a echar un quique amiga y eso se ha enterado este título de crédito y dices ostras y esto se ha hecho en este país y se ha pasado por la televisión pública es arriesgado y a mí me gusta me gustan las cosas arriesgadas ¿cómo disfrutas? si en el siglo pasado vivimos a Picasso y a Dalí y a Buñuel pues tienes que agregar a Almodóvar siempre y por eso yo le perdono todas las cosas incluyendo Kika es tan corta que no basta para nuestro y ti ¿de Almodóvar? su peinado siempre es el mismo ¿no? ese pequeño plumero inmenso se ve grandísimo están enloquecidos con Almodóvar ahorita hay Almodóvar manía Almodóvar manía este claro que me encantaría trabajar con él yo pienso que a todos los españoles en los años 60 era la radio el vehículo de ensoñación y en imagen Pedro lo ha hecho realidad bueno yo comprendo que no es la manera en que yo vivo y que la gente que me rodea vive pero comprendo muy bien que hay ese mundo fascinante interesante y que que es muy difícil penetrar en él pero que como él lo describe es estupendo por eso yo te pido por favor me esperas en el cielo creo que la relación nuestra con el tiempo es diferente y hay otra relación que tenemos en común muy íntima que es la nevera esa la tenemos absolutamente en común y la conocemos muy bien es una ansiedad continua es una curiosidad insaciable es un no sé es un carácter y es una manera de ser maravillosa y yo te he conocido así hace 20 años y así quiero que sigas otros 20 una sí curiosísima de esperpento de 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 arniches también de comedia de costumbres y por otra parte la modernidad el baño de la modernidad ha tenido productos muy logrados la última película todo sobre mi madre es indudablemente un peliculón y además los temas que hay unos temas indudablemente duros de un de la dureza de la vida están tratados con una gran ternura y aún en los personajes más complicados son unos personajes enormemente tiernos en una noche tan linda como esta cualquiera cualquiera de nosotras podría ganar ser coronada Miss Venezuela al fin tus sueños poder realizar entonces yo le dije fíjate que es una canción fantástica porque habla de ser coronada en una república democrática tercermundista y entonces bueno él se orinaba de la risa le encantaba eso y yo creo que pues siempre que ahora que la canto pues la verdad pienso mucho en él con muchas conexiones muchas miradas a mí me da la sensación después de haber estado preparando con nuestro equipo el programa que nosotros te conocemos un poco más no sé si los espectadores pero tú no te sientes muy observado me siento super expuesto y yo creo que me conocéis muchísimo y que conocéis incluso cosas que a lo mejor yo a mí me impresiona mucho ver cuando hablan de mí incluso verme a mí mismo porque cuando trabajo o cuando vivo intensamente que y son son las imágenes pertenecen siempre a esos momentos no soy muy consciente de lo que hago es decir en ese momento aunque no es que decir que sea un loco y que entro en una especie de trance cuando estoy viviendo y entonces y en el momento en que vosotros me obligáis a que me fije me entra entre pudor y no no es que no me reconozca sino diciendo y esa cara me propongo por Dios y si como digo me extraña que los demás no me tengan miedo te tienen algunos te tienen un poco de miedo entre pudor y me impresiona verme así tan 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 expresivo y seguro que me conocéis muchísimo después de haber hecho todo esto un nuevo repaso pues Pedro quedan solamente un par de semanas para los Oscar estamos todos con las velas encendidas esperando que gane el mejor y que por supuesto el mejor seas tú que lo eres sabes que los Oscars no se sabe si gana el mejor o no gana uno y hay muchas cosas que conducirá ese premio a mí me encantaría que nos lo dieran a nosotros y yo dedicárselo a todo el mundo de verdad y aunque parezca que es palabrería pero para mí el hecho de conseguir este Oscar más que nada es para España sobre todo porque si es no Pedro con qué cara vuelvo sobre todo y yo quiero seguir haciendo cine aquí aunque me lo propongan en América yo quiero seguir haciendo aquí cine y concha y que después que dentro de unos años volvamos a ver mucho antes haríamos otro recuento entre tanto yo dentro de un momento te voy a regalar un cepillo de dientes porque sé que vas a volver perfectamente así pero bien colocado el Oscar en su sitio Pedro ha sido un placer de verdad muchísimas gracias muy bien para mí ha sido mucho más pues muchísimas gracias también a todos nuestros espectadores y ya saben que en esta nueva etapa de grandes especiales de la gran ilusión estamos dentro de un mes gracias un abrazo y hasta entonces gracias